Hola bracheros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal. En el día de hoy, estaremos haciendo yo junto con mi hermana Rachel. El video de si te ríes pierdes, pero no va a ser poniendo video así como lo pone en la misma pantalla, va a ser mi mamá que estará haciendo chistes por ahí atrás. Entonces, ¿algo quieres agregar? No. Y ya comenzaron riendo. Y bueno, comencemos con el video. Dale mami. ¿Cómo se dice suegra en ruso? Estorbo. Mamá, mamá, en el cole me tiran... ¡No! ¡No puedo! De aquí va a buscar Rachel. ¡Ay, Dios! Pero yo me reí también y yo te voy atrás. Pero no es que se hacía primero. ¡Está bien, Darlene! ¡Ay! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pero de serio... ¡Es que yo no me puedo estar mirando ahí! ¡Ay, Dios! Yo no me miro. Ya yo veo. Mamá, mamá, en el cole me tiran migas, migas de pan. No les hagas caso, palom. Y entonces, es para que te rías. Ay, Dios mío. Recuerda, tú me vas a reír. Me iba a llorar, sí. ¿Por qué en el circo las focas miran siempre hacia arriba? Porque arriba están los focos. Es el artículo, pero tú no me ganas. A ver si yo gané, a mí. No, tú, Lesslie. Ya tú llevas tres. No, las otras tres nos reímos al mismo tiempo. Pero tú llevas tres. Uno que va a la ferretería. Oiga, ¿tienes serruchos? No. Y cierras a las ocho y media. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puede hacerlo chiste así. Pero sin llorar tú. ¿Y cómo es? ¿Por qué tengo que leerlo como están? Acá es un galón. Préndese aire. Bueno. Pónganse serias. ¿Cómo se dice papel higiénico en japonés? Yo sí quito caquita. No había rido. Pero te reí. Iba a decir no había rido. Señor, ¿cómo tiene el nivel de inglés? Alto. Traduzca anillo. Yellow. Úselo en una frase. Me da un vaso con mucho hielo, por favor. Es que tiene que haber anillo con hielo. No sé. Había una mujer tan, pero tan gorda, que cuando se pasaba en la balanza, se pesaba en la balanza ponía, continuará. ¿Sabes qué pasa con el Facebook? Con el Facebook se me fue. Me dice, su clave es incorrecta. Entonces pongo incorrecta, pero no abre. Perdiste tú. En una agencia de empleo. Hola. ¿Tiene algún trabajo para mí? Mmm... Puede ser. ¿Le interesa dejar dinero? Dejar... Dejar dinero. Pero si yo busco que me lo den. No entendieron. Sí, yo entendí. Dejar dinero. Dejar dinero. Pero yo... ¿Le interesa dejar dinero? ¿Qué le dice un minuto a otro minuto? Este es mi momento. Hola. ¿Está Agustín? No. ¿Está donde Mari? Mentira. Hola. ¿Está Agustín? No. Estoy... Incomodín. ¡Ay Dios! ¿Qué chicas? Doctor. ¿Soy asmático? ¿Es... ¿Es grave? No. Es... Estrújula. Mi madre me dijo que no jugara con fuego. Y fuego se quedó sin amigos. Un tío está en el mar ahogándose. ¿Qué hace? Pues nada. Ya se acabó. ¿Qué tiene en común un chicle y un avión? Si quieres saber la respuesta, dame un corazón. ¿Qué hace una vaca en una cima? Si quieres saber la respuesta, dame un corazón. Ay, espérate. ¿Qué? 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 Es una página que... ¿Qué? ¿Qué? Dime que dame like Para poderme la respuesta. Ay, santo padre. Me, mi amor. Yo creo que no trabajaron eso. ¿Qué? ¿Dale? Mamá, mamá. En el colegio dicen que estoy loco. ¿Y quién dice eso de ti? Me lo dicen las sillas. Mamá, mamá. Espérate, espérate. Yo me entendí. Digo de nuevo. En el colegio dicen que está loco. Y la mamá... O sea, que está loco de verdad. A mamá le pregunta, ¿y quién dice eso de ti? Me lo dicen las sillas. Bocadillo de jamón. Mamá, mamá. Bocadillo de jamón. Pues ya, ya está perdido. ¿Y qué tiene que ver eso? Porque ese es la cabeza. Ese es el chiste que se llama así. Bocadillo de jamón. No. Y tú tienes que ver eso. Tú lo tienes que ver eso. Te detesto... Te detesto... Te detesto... Me tira... Te detesto... Te detesto de mí es David. Ay, yo sé de qué. Te detesto de mí es David. Me tira... Ay, Dios. Te detesto... Ay, Dios. Esta tiene razón. No, ve. Te detesto. te detesto K de kilo ¿qué dices? no sé, has empezado tú, no tienes ni idea de lo que soporto una ciudad de Portugal, ¿cuál es la última letra del abecedario? la O ¿no es la O? Z no es la Z no es la Z no hombre, si no sería abecedario 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 señora disculpe, pero su vuelo viene de morado ay, que emoción es mi color favorito ¿cómo así? que su vuelo viene de morado mamá, mamá ¿me haces una bocata de jamón? York sí, Turk no entendí te veí te veí ¿y qué cosa que tú dijiste? yo no entendí eso no me ha dado cuenta porque eso no es un chiste ¿qué pasa si te expulsan de cuatro universidades? que estás que estás perdiendo facultades ya ¿qué es un pelo en una cama? el bello durmiente ¿qué le dice el techo del comedor al techo de la cocina? te echo de menos ¿qué pasa si se va la luz en una escuela privada? no se ve ni un pijo ¿en qué se convierte un pijo? no, pijo ¿en qué se convierte un país en el que se prohíbe los tacos? ¿en un país destapado? Alice Alice está tapando los dientes ay, yo no puedo ¿qué es en 45 días? mes y medio ¿qué pasaría si el mundo en lugar de ser una esfera fuera un cubo pues que todos seríamos cubanos entonces todos somos esferos entonces todos somos esferos soy una persona muy saludable ¿hace mucho deporte y come sano? no es que la gente me saluda por la calle y yo pues le devuelvo el saludo ¿entendieron eso? no la gracias ¿qué hámster más bonito si se llama Sam ¿y de dónde lo compraste? en Hasteldam ¿cómo se declara el acusado? con flores y arrodillado la verdad juez soy un hombre bastante tradicional se encuentran dos amigos ¿sabes? hoy me he comprado una paloma que cuesta 10 mil euros ¿mensajera? no, no no te no te exagero ¿no lo entendieron? ¿qué le dice un chinche a otro chinche? te voy a hacer chinchero yo te quiero ¿qué le dice una morsa a otra morsa? ¿almurzamos o qué? estoy leyendo un libro nuevo que se llama la honestidad y otros valores que bueno ¿dónde lo compraste? lo robé de la librería de la esquina oh wow mamá ¿soy fea? no hija tiene lo que todo hombre desearía para sí ¿en serio? sí tiene voz gruesa espalda ancha y pelos en el pecho el día el día no lo entendieron repito que tiene todo lo que el hombre decía allí ¿eh? el día antes ya lo entendieron yo lo había entendido por ayer todo era risas hasta que nos dimos cuenta que el tartamudo quería jamón un hombre entra en una panadería ¿tienes un pan de ayer? sí pues no haber hecho tanto pues no haber hecho tanto tonto este está como raro mamá pero lee lo primero para ti después tú lo dices porque él dijo oh acá fue que yo entendí que no debía haber hecho tanto pan una pera esperando el autobús llega una manzana y le pregunta hace mucho que espera dice ella toda la vida ¿me entendieron? papá papá ¿vendrá a mi graduación? no hijo cuando llegues a casa ya me enseñarás tus gafas nuevas entra un borracho en una carnic en una comisaría podría ver el hombre que robó ayer en mi casa y para ¿qué lo quieres ver? para saber cómo entró sin despertar a mi mujer ¿qué significa way en inglés? ¿por qué? ¿es way o way? w-u-h-e a-j-u-ay ¿qué significa way en inglés? ¿por qué? ¿por saberlo? ¿estás entendiendo? sí ¿ya o no? why significa por qué esa técnica significa why y el tipo dice por qué y el otro dice por saberlo no ay ya se lo entiende bueno pues le está diciendo qué significa por qué y el no él no lo entendió no y el le dio por qué porque no sabélo no sé si conseguiré enamorar a esa chica ¿tienes vacas y ovejas? sí pues ya tiene mucho ganado papá ¿qué significa síntesis? que tiene que coger el auto bus gracias papá eres genial uno que ha estudiado síntesis síntesis no síntesis síntesis que tiene que coger el auto síntesis le dice una madre a su hijo me ha dicho un pajarito que te drogas la que se droga eres tú que hablas con pajaritos ¿cómo se dice psicoanalista en japonés sacudo tu coco tía Teresa para que te pintas para que te pintas ella le responde para estar más guapa y tarda mucho en hacer efecto o sea que no me funciona el maquillaje no me fue a la tipa llega el niño de jugar al fútbol y le dice a su padre hoy el entrenador me ha dicho que soy garantía del gol qué bien siempre quise tener un hijo delantero no papá jugué de portero no entiendo el fútbol ni yo no lo entendiste yo no traje fútbol un señor llega al doctor con su bebé en brazo doctor doctor mi hijo tiene seis meses y no abre los ojos el doctor le hace un chequeo al bebé y le dice al padre señor el que debe abrir los ojos es usted este bebé es chino es que los chino no hace muy esfuerzo para abrir los ojos fue entonces el que estaba equivocado era el papá porque él tenía los ojos abiertos pero el papá no sabía porque era chino bueno tengo la nariz grande no cariño tengo la nariz grande no tienes una nariz común así sí sí como un duca ¿por qué tú para que tú me me ay dios ¿por qué tú vas a ver o por qué salta a los trochitos sigue ay salto no vale como que sigue saludo de un español a un chino hola y el chino le contesta las doce y treinta y cada uno no entendí no sé hola 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 así 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 ah bueno pero yo no sé termina termina le dice el otro así si Mila ese es de ahí me me da risa y qué marca es un alfa lo meo lo meas y lo y te lompo el cuello por coche lo meas pero él le pregunto es que si lo ve y ya lo veo lo veo y que lo meas y te lompo y te lompo el cuello por coche lo meas y te lompo el cuello por coche no ya no eso corre con un mochito ahora quién es la persona que más se ríe alguien era chel ok el barrendero porque siempre va riendo el barrendero porque siempre va riendo entendieron si pero si pero super si sabes que el jefe se ha muerto pero quisiera saber quién fue el que falleció con él porque lo dices no leíste la noticia de duelo que puso la empresa y con él se fue un gran trabajador eso lo pone estúpido va un señor a una comisaria y le dice el comisario señor comisario vengo a denunciar la desaparición de mi esposa muy bien señor el comisario pide todos los datos de la mujer y luego dice tiene alguna foto sí señor aquí tiene una la ve el comisario y le expresa vaya de verdad quiere que la encontremos mi mujer me hizo creyente y eso yo no creía en el infierno hasta que me casé con ella un cura en la iglesia dice hoy confesaré a todas las las devotas se levanta la rubia y pregunta y las que vivimos en sandalia cuando no toca en que se parece las bodas y los divorcios en que no sé en que se parecen en las bodas y los divorcios y pues en el arroz porque cuando sales de la iglesia todo es arroz y cuando sales del juzgado todo es para ella todo es para ella eso es como una comida y bueno brechelos esto fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado gracias madre por decir nuestros ejercicios hoy ahora yo sé que yo gané bueno eso lo vamos a ver ahí cuando yo lo edite porque yo sé ya porque la no sé no pero la la vez que yo me reí era porque la forma en que tú lo decías no tanto la yo también pero bueno ella cuando uno le dice que no se puede reír ya uno le da a reír y bueno rechelos no olviden de suscribirse activar la campanita por allá abajo para que youtube le avise cuando yo subo un nuevo video denle like y nos vemos en un próximo video bye